muy buenos días buenos días buenos días a todos mis queridos suscriptores y a todos los que van a ver este bonito en vivo acá nos encontramos en confecciones portillo en soy apango hemos venido hasta acá a mandar a hacer un bonito uniforme gracias al proyecto yuma siempre verdad primeramente dándole gracias a dios por este apoyo incondicional que yuma le ha patrocinado pues al como siempre yuma apoyándome en mi canal y también a combo puro sabor así es que hay que darle gracias a dios por estas bendiciones para estos jóvenes emprendedores de la música recuerden que ellos así es como se ganan el sustento de cada día y para llevarle a sus hijos a sus hogares aquí nos encontramos con don vicente portillo gracias a dios él es un buen sastre donde siempre el combo puro sabor ha mandado a hacer lo que son sus uniformes para ir bien presentable a las presentaciones que ellos tienen porque ellos tienen muchas presentaciones en muchos lugares así es que don vicente portillo yo le voy a hacer la entrega de 120 para 6 uniformes del combo puro sabor gracias al proyecto yuma yuma que dios le multiplique todo lo que hace por el combo puro sabor y todo lo que hace por mi canal usted sabe que su dinero no viene a saco roto viene a una persona segura y muy inteligente así es que yo le voy a entregar el pago de anticipadamente para que me haga bien bien hechito estos uniformes porque a mí me gusta que el combo siempre esté bien presentable igual que la bailarina como soy yo cada día que yo llego al parque tengo que estar estrenando un vestido nuevo gracias a mis suscriptores que me apoyan también con su vestuario verdad así es que yo pues aquí le estoy pagando y quiero este uniforme pues no sé para cuando dice usted que lo haga para el 7 el día viernes 7 de octubre nos va a entregar lo que es el bonito uniforme gracias al proyecto yuma como lo digo siempre yo más sabe que estos jóvenes emprendedores a la música se ganan su vida honradamente para llevarle el sustento a sus hijos es poco lo que ellos ganan pero se lo ganan con mucho esfuerzo ellos si se merecen estas bendiciones así es que saluditos a todos mis suscriptores y nos vemos en otro video más gracias 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 yuma